Y ahora nos vamos a centrar en una de las reuniones posiblemente más complicadas que como maestros o maestras o profesoras vamos a tener que realizar, que es la familia de un presunto posible acosador o acosadora. Lo mismo que hemos dicho en el caso anterior, ser extremadamente cautos en el lenguaje, en este caso todavía se cabe con más prudencia, porque lo que necesitamos es que esta familia se quede al lado del centro educativo para cambiar la situación, que no se posicione a la defensiva negando cualquier tipo de posibilidad de la situación y por tanto cualquier tipo de colaboración en ese proceso de cambio o de cese inmediato de la situación. Identificar las personas que vienen, si son los padres biológicos, si están separados, si es la madre con su pareja actual o el padre con su pareja actual, para saber con qué entorno nos movemos. Por supuesto debemos tener mucho cuidado para que a la hora de coordinar las actuaciones, las entrevistas, no se crucen las familias de los alumnos de algunas víctimas con las familias de los supuestos agresores. Se pueden producir situaciones muy desagradables que complican mucho después el devenir de la situación. Siempre vamos a recordar la confidencialidad de todo lo que se hable ahí. Es muy importante que no salgan de la reunión y empiecen a enviar WhatsApp a otras familias o a hablar con los hijos o con otras personas. Vamos a trasladarles a las familias que el asunto es serio, que el centro toma nota de la situación, que va a poner las medidas en marcha, que las va a evaluar, su eficacia y que para ello cuenta con la colaboración de la familia. Les invitaremos a que si en algún momento consideran que se puede hacer algo más o de manera distinta, que nos lo digan. Porque de esa forma las medidas de protección y supervisión serán medidas conjuntas, las que hemos adoptado, el centro y la familia de común acuerdo. Queremos dejar claro que el hecho es reprobable, pero no el alumno o la alumna. Y que lo que queremos es que empiece un proceso de maduración, de educación global de la persona, no solo de formación académica, sino de educación en convivencia y en gestión de conflictos. De una forma clara, acordar y coordinar con la familia el bienestar de su hijo. Si su hijo es una persona respetuosa, que sabe gestionar bien sus emociones, que sabe tener otro tipo de herramientas que no le ocurrirá la violencia, nos beneficia tanto a ustedes, que son sus padres y sus madres, como al centro que es donde tienen sus compañeros y su profesorado. Les vamos a informar de que el asunto es serio, pero que la actuación será discreta y lo más eficaz posible. Muy importante. Sobre todo en el entorno rural, en que las familias tienen contacto por fuera del centro, les vamos a encarecidamente recomendar que de ninguna manera se pongan en contacto con la otra familia. A veces quieren pedir disculpas o explicaciones. Si eso es así, debe ser el centro el que establezca cuándo, cómo y en qué momento debe hacerse ese tipo de reunión. Deben ser ponerse en contacto con las familias para asegurarnos que la otra familia esté dispuesta a aceptar esa situación y no se produzcan situaciones tensas y desagradables, que se producen incluso en casos muy frecuentes en los que previamente las familias eran incluso amigas. Sí. Por último, explicar que hay posibilidades de que su hijo o hija haga un proceso de cambio y aprendizaje o, si no retoma la circunstancia, habrá que hacer una medida sancionadora. Sí. También invitar a que acompañen esta actitud con la de sus hijos. Que ellos se distancien de las familias con las que está el conflicto y que sus hijos también se distancien de los niños o niñas con quienes está el conflicto. Y por último, recordar que en un proceso en el que una persona reconocemos que hemos actuado de manera incorrecta, habrá sentimientos de culpa por parte de su hijo o su hija, en el mejor de los casos, y que necesita apoyo. Y que como educadores, tanto la familia como los profesores y profesoras, tenemos que acoger ese proceso de cambio, reforzar en el alumno o la alumna su deseo y su reconocimiento de haber hecho las cosas mal y su deseo de cambiar. Y mostrarnos colaboradores en ese proceso y no culpabilizadores y negar la posibilidad a cualquier persona de rectificar una conducta en un momento no ha sido correcta. Como siempre, documentaremos todas las reuniones y generaremos las citas para hacer un seguimiento de todo el proceso que se está llevando a cabo y la intervención con sus hijos o hijas. Terminamos asegurándonos de que han comprendido bien la situación, si les queda bien claro e informado el proceso, qué es lo que se va a hacer, quién lo va a hacer, en qué plazos, y quedamos a su disposición para cualquier cosa que necesiten, lo consideren en un momento dado aclarar o mejorar. Gracias.